Siempre excluido, pase desapercibido Si pedí, pero a nadie le importó Vieron mi progreso y regresaron decididos A darme la mano, pero no les funcionó Es que me caga la gente interesada Si no obtienen algo, nadie te da nada Los amigos, si yo te contara Mejor no me encontrará Mi rima le explota en la cara Me caga la gente interesada Si no obtienen algo, nadie te da nada Los amigos, si yo te contara Mejor no me encontrará Mi rima le explota en la cara Hoy todo ya es un descaro, ya todos presumen varo, pero yo solo me preparo, porque nadie llega cuando les pides paro, porque ya me ha pasado, ya no me parece raro, el que presume mucho siempre lo paga caro. Como odiadores, ustedes son los mejores, porque sueno en todos sus reproductores, ok los que te quieren como ves, nunca son lo que tu crees, es un hecho que están a tus pies contigo solo por interés, además yo todo lo que hice y todo lo que invertí, nunca fue suficiente obviamente para ti. Es que me caga la gente interesada, si no obtienen algo, me nadie te da nada, los amigos, si yo te contara, mejor no me encontrará, mi rima le explota en la cara, me caga la gente interesada, si no obtienen algo, me nadie te da nada, los amigos, si yo te contara, mejor no me encontrará, mi rima le explota en la cara. Lo que hizo contra mí no le dio fruto, lo dejé claro en el primer minuto Aunque trate de copiarme, usted es bruto, le cuesta trabajo, yo lo disfruto Que quede claro, no es por el varo, arrogante solo por descaro Le salió caro, siguen mis disparos, mi lengua improvista no me las preparo Comprobado, alguien lo dudo, sigo con los mismos temas duros Igual sigo con el mismo hardcore, más que por dinero es por amor Coman las compañías, solo mejor, aunque siga aguantando solo el dolor Sigue en días grises y sin color, y si sigo solo sigue siendo por Es que me caga la gente interesada, si no obtienen algo, me nadie te da nada Los amigos, nah, si yo te contara, mejor no me encontrara Mi rima le explota en la cara Me caga la gente interesada, si no obtienen algo, me nadie te da nada Si yo te contara, mejor no me encontrara, mi rima le explota en la cara Si yo te contara, mejor no me encontrara, mi rima le explota en la cara